Hola que tal amigos de VivendiTV, pues bueno ya es viernes, hoy no es videoblog precisamente pero pues para pedirles un favor estamos recolectando libretas para llevar a alguna de las comunidades más necesitadas a los niños, estamos recolectando libretitas profesionales de rayado de cuadro de lo que usted nos quiera mandar, ya ahorita llevamos algunas y agradezco a clínica de tal Girona y muy especial a Caro que nos donó un buen de libretas, a los muchachos de los bomberos que ya nos donaron libretas, a nuestro amigo Julio Breña que ya nos donó unas libretas y por allí a algunos de los diputados local y federal que también quedaron de traernos y pues bueno si tú tienes buen corazón y quieres donar libretas para irlas a entregar pues ahí está, y pues bueno también pues puse a subastar un cuadro de aquí de la casa que es este, es óleo, lo estamos subastando, entonces vamos a hacer la siguiente mecánica el que lo quiera empieza la subasta en 20 libretas, ¿cuánto cuestan las libretas? ¿como 8 o 9 pesos? Bueno, libretas es de 7 pesos, aquí me informa, este, da buena Brenda, este, hay libretas es de 7 pesitos, entonces vamos a empezar la subasta en 20, ahí les va el cuadro, ahí está, ahorita les voy a subir la foto también otra vez aquí al Facebook y la subasta empieza en 20 y se cierra el día de hoy a las, no, vamos a dejarlo el lunes la subasta, el que más dé, se cierra la subasta el día de hoy, el día lunes a las 3 de la tarde el que más dé, se lleva este cuadro que está padre, ahí para su casa, es óleo, es medio minimalista, está muy chido y pues bueno, recuerden que hay que ayudar a la educación, hay que ayudar a estos niños digo, ya nació aquí un Antonio Plaza y a lo mejor sale algún poeta, sale, hay un chavo de una comunidad que trabaja en la NASA, de aquí de paseo, pero bueno, podemos ayudarlos con esto, con esto tan simple a ellos, la idea es llevar al Peñón y a Rancho Viejo y a, ¿alguno es el Ixtla, el otro? No, a Tierra Blanca, a Tierra Blanca es el otro lugar que tenemos planeado ir y así que quien guste ayudarnos con gusto y es más, si hay algún comercio nuevo que se queda anunciado por un mes, se lo damos en intercambio por libretas, usted nos paga con libretas para llevársela y pues bueno, este año estuvo un poquito pobre la patria, entonces ahí estamos acudiendo a esto, por favor ayúdenos, libretitas para los niños, igual si tiene lápices y colores, pues estaría todo dar, pero ahorita pues con las puras libretas porque saben que pues son gastos fuertes, la gente que está en el norte también si nos quiere apoyar ahí con unas libretitas, ahí les encargo mucho, ahí a Cato, a Jorge, a Elizabeth, a Rosy, a Flor, a todas y a todos los que nos ven y pues hay que ayudarnos entre los apacenses y yo creo que bueno, es parte importante, a toda la gente que nos ve, gracias por sentirnos, leernos, vernos, escucharnos y todo eso, ando medio distrito el día de hoy, pero bueno, el chiste es eso, vamos a darle y pues bueno, les doy una sorpresa también, ya estaremos en Apasol Alto este año, ya es un hecho, estaremos ahí ya transmitiendo cosas a Apasol Alto y transmitiendo en Apasol Alto, así que pues que estén muy bien y ojalá nos puedan ayudar, hoy solicito de su ayuda, son seis mil, seis mil ochocientos ochenta y siete, casi siete mil likes, si cada uno nos diera una libreta, como nos dan likes en las fotos, que con mucho gusto hacemos, que feliz seríamos, imagínense siete mil libretas a cuantos niños, o sea siete mil niños, entonces ahí les encargo mucho por favor y gracias a todas las redes sociales que tratan de hacer lo mismo que nosotros, la verdad es que es un principio de admiración y eso la realidad nos llena mucho de orgullo, de orgullo, aunque nos bloqueen de repente, pero pues ya no ven lo que hacemos, entonces pues no sé cómo está, así que besos a ellos y que les vaya muy bien. Pues recuerden, apoyarnos por favor, estamos en Prolocación Inturbide 119, Colonia Villas del Sur, cualquier cosa, un inbox, vamos a recoger las libretas, vamos a ayudarnos, un trozo de papel, sirve para escribir un buen poema, sirve para hacer alguna operación numérica, para generar un mejor apaseo, recuerden que una mejor ciudad está en una mejor educación y si nos apoyamos estos niños, pues ojalá nos salga alguien inteligente por ahí y que sea un orgullo para nosotros. Un abrazo a todos ustedes, gracias.